En Consejo de Gobierno se juramentó la nueva Junta Directiva Ordinaria y decretó el cierre de la intervención que mantenía sobre Judesur. Esto porque considera que el plan de trabajo planteado y el tiempo de intervención fue suficiente. Efectivamente creo que esa es la primera labor que deberá enfrentar la nueva Junta Directiva para revisar ese tema y tomar las decisiones que correspondan. En ese sentido pueden contar la nueva Junta Directiva con todo el apoyo del Ejecutivo y la posibilidad de analizar el tema. En ese sentido creo que no hay mucho más que decir, es una diferencia de criterio. Se ha dicho también que se les redujo el margen de posibilidad de gasto cuando realmente lo que se hizo fue aumentar. O sea, había por ley un 8% en la ley anterior de lo que recaudaran impuestos para financiar la operación administrativa de Judesur y en esta ley se les subió al 15%, previendo justamente que había una disminución de recaudación fiscal previsible. Están satisfechos con lo hecho por la Junta Interventora. Estamos convencidos de que la Junta Interventora hizo el trabajo que se le encargó, que fue tomar esa institución, normalizar su funcionamiento, llevarla a una situación administrativa estable para luego entregarla a la Junta Ordinaria. En este momento lo que pasa por medio es que cambia la ley y cambia también la composición de esa Junta Ordinaria, que hoy está recibiendo un Judesur que estamos convencidos de que está mucho mejor organizado y en muchas mejores condiciones administrativas de enfrentar los retos que vienen. La nueva Junta Directiva está compuesta por personas vinculadas a la zona, entre ellas representación municipal de Buenos Aires, Corredores, Cotobrus, Golfito y Osa, además de representantes de concesionarios, asociaciones de desarrollo integral, sector cooperativo, representantes del gobierno, sector productivo y también el sector indígena. En ese sentido el gobierno sí hace una elección de dos personas en carácter interino, que es el representante del sector productivo y un representante del sector indígena. En ese sentido, estas dos personas en carácter interinas son personas reconocidas en la zona, son personas que creo que tienen bastante atinencia a cada uno de sus sectores. Don Mario Lázaro es indígena abrunca y Don Jorge Vadilla es presidente de la Cámara de Comercio de la zona. Así que creo que son atinentes. Y del Poder Ejecutivo solo hay una persona que es Don María Ángeles, María Los Ángeles Brown Valerín, que es una educadora pensionada. Todas estas personas tienen los requisitos que la ley exige, son representantes de su sector y una vez que el sector productivo determine cómo se organiza para elegir a alguien y los indígenas también toman su decisión de cómo elegir la representación, estas nuevas representantes integrarían la Junta. La Junta Directiva Interventora deberá presentar un informe de labores en los próximos 10 días hábiles.